En otros temas, el gobernador Miguel Márquez aseguró que todo lo que se ha dicho en medios de comunicación, en corrillos políticos, con respecto a posibles cambios en su gabinete, son sólo supuestos. Así lo sostuvo el sorcuestionador respecto a la probable salida de Antonio Salvador García López para hacerse cargo de la dirigencia estatal del PAN, algo que ha estado presente en estos días en el comentario político. Márquez se negó a abordar este tema y a profundizar en él, pero señaló que todos los miembros de su equipo están trabajando. El nombre de García López ha surgido como uno de los aspirantes a dirigir Acción Nacional como candidato de unidad. Y aunque él mismo mencionó que en estos momentos su prioridad es la Secretaría de Gobierno, no obstante, el Secretario de Gobierno también reconoció en días pasados que las circunstancias podrían cambiar. Por lo pronto, Márquez habla de qué puede pasar en su gabinete y, mejor dicho, qué puede no pasar. Yo insisto, yo no me manejo por supuestos. ¿Pero podría ocurrir algún otro cambio? ¿Tiene alguna previsión? Ya en su momento, ¿no? En su momento es, obviamente, usar una evaluación que se ha hecho en estos tres años. Y para todo hay momentos, ¿no? Todo en su tiempo. Se habla de que se estaría yendo el Secretario de Salud, también se estaría yendo el de Obra Pública y Eusebio... Perdón, Javier Usabiaga. ¿Hay alguna confirmación ya, gobernador? No, pues yo no sé quién habla de eso, yo no he hablado. Pero no son evaluaciones, son previsiones, gobernador. No, acuérdense que ahí el único que quita y pone soy yo. Sí, usted no lo viene a ganar. Lo demás, pues, la verdad son supuestas. Pero sí está haciendo esta evaluación, gobernador. Hace el año de su gobierno está haciendo una evaluación de los secretarios. La evaluación es permanente, o sea, en su momento, se toma la decisión, se ha servido.